Buenas tardes, queríamos comenzar la sesión del nuevo año de una forma muy especial y cuando estuvimos pensando en cómo iniciar este año y ponerle digamos un punto de parte o unos puntos suspensivos a lo que estamos haciendo, pensamos en Rafa Lamata. Rafa en realidad es un maestro, o por lo menos yo así lo he considerado a todo el trabajo no solamente desde el arte, desde la cultura, desde la educación, sino también como una persona que tiene una línea de experimentación muy clara y muy abierta. Bueno, yo desde por lo menos hace 15 años creo que llevo siguiendo su trabajo y también el trabajo de los torrezos y que siento que he aprendido mucho también, ¿no? De todos los lugares donde nos hemos encontrado de forma muy intermitente. La sesión de las lindes hoy quiere de alguna manera pasar un poco de este encuentro, reunión sobre la mesa, ¿vale? A desmontar, a hacer un ejercicio de desmontaje sobre la mesa y también Rafa, a mí, a hablarnos de la creatividad o hacer creatividad, mejor que seguir hablando sobre ello. Gracias por invitarme y ponerme en este aprieto que yo no me veo así como tú me ves. Pero bueno, agradezco en cualquier caso la invitación y la propuesta, digamos, de plantear esta tarde con vosotros y, bueno, pues poder poner en juego algunas cosas que espero que nos sirvan para pensar o para entrarle a los temas que trabajáis habitualmente aquí, ¿no? En torno al arte, la educación y todo esto. Pues entrarle igual, intentar entrarle desde esta otra óptica de la creatividad que yo cuando lo pensaba y cuando Pablo me lo propuso, pues claro, lo primero que me viene a la cabeza es que posiblemente no tenga nada nuevo que contaros. Todo lo que podamos poner en juego pues son cosas que os van a resultar más o menos cercanas o familiares, pero bueno, yo voy a cumplir con mi encargo y lo que plantearé pues será básicamente hacer un proceso de trabajo en el proceso del tipo de procesos que yo suelo trabajar en los talleres de creatividad y a partir de ello pues luego pues tener otro espacio de reflexión o de análisis a partir de esos elementos e intentar extraer pues cuáles son las claves que a mí me parecen importantes o significativas en relación a la creatividad y a cómo se puede incorporar en el contexto educativo. Entonces, bueno, un poco esa es la... esa es la idea, ¿eh? Poco más que decir. Yo creo que, pues eso, vamos a... vamos a hacer algo y luego ya después pues charlamos a partir de eso y entramos. Pues sí que... sí que de alguna forma os pido pues que... pues tranquila, como sois gente de bien, buena gente, pues que entréis en el juego y que las ocurrencias que os pueda ir planteando, pues que hagáis caso a lo que se plantea y luego pues analicemos un poco cuál es el fondo, cuál puede ser, digamos, las estrategias que se ponen en el juego en ese tipo de dinámicas. ¿Por dónde podemos empezar? Esto es difícil, ¿eh? No creáis que es fácil porque... porque me ponen un aprieto. Pero bueno, vamos a empezar como empiezo habitualmente yo estas cosas. O sea que... yo os pediría que nos pongamos... Si queréis, dejamos esto un poquito para allá. Estoy yo más nervioso que vosotras, la verdad. No quiero. Bueno, si queréis, por empezar, de alguna manera, pues, por ejemplo, podemos gritar, ¿no? A la de tres, ¿vale? Para soltar un poco la tensión, ¿vale? Entonces, venga, una, dos y tres. Vale, muchas gracias. Vale, vamos a... vamos a hacer un poco de... de... de movimiento para... para... bueno. Vale, entonces, pues empezamos a andar por aquí tranquilamente, por este lugar. Si queréis, por ejemplo, cuando nos pisamos con alguien, le decimos alguna palabra de estas educativas, ¿no? No, 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 no. Me parece que esa no es la actitud, ¿eh? No, conceptos, conceptos importantes de la educación que tengáis en la de coco. ¡Emancipación! Escurso. ¿Cómo es? Compromiso. Respeto. Colabora. Dialoga. Oseta. Vale, pero... Muy bien, pero más deprisa. Experimenta. Atrás, no, más deprisa andando, más deprisa. Libertad. Sé tú mismo. Emancipación. Independencia. Precidencia. Investiga. Crítica. Participa. Autonomía. Cuestión más. Convivante. Decide. Cienciente. Diversa. Abre, pensamiento. Proceso. Proceso. Abre, pensamiento. Proceso. Abre, pensamiento. Desaprender. Desaprender. Cuestionar. Vida. Cienciente. 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 Futuro. Elibre. Calle. Cueva. Experimente. Crítica. Cienciente. 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 Vale, seguimos pasando con deprisa, cambiando dirección, después de los hipómenos. Y... Podréis empujar. y... y... Sí... ¡Ay! ¡Oh! Y... Desapende. Sí... ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ohh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 Vale, seguimos andando, cambiando de dirección, yendo de prisa, y para donde estéis ahora, cerrar los ojos, y vamos a hacer un viaje de tiempo imaginario, y nos vamos a visualizar con 15 años menos. ¿Vale? 15 años menos. Más o menos, cada cual en el momento en que le corresponda. ¿Vale? Todos habéis nacido. Y bueno, cuando yo pare de hablar, o cuando de una palomada final, al abrir los ojos con la persona con la que os encontráis, es un amigo o una amiga, que os encontráis con 15 años menos, ¿vale? Y sencillamente os encontráis en la calle y compartís lo que sea, lo que sea de vuestra vida, de vuestro mundo, de lo que tenéis en ese momento en el coro. ¿Vale? ¡Ya! ¡Yo journeys! ¡Yo Gonna! Uh, 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 uh ¡Oh ja! Hola, hola Firstede Westede Westede Gracias. 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 Pues, depende del proyecto. Hay veces que vemos instalación, otras de instalación, otras de un proyecto de un libro. Entonces, una práctica cultural, llamarlo lo que quiera. No sé, es una experiencia, ¿eh? Como he entrevistado tantas cosas con ella, ahora estoy en este momento que como que cuesta un poquito, pero intentando también encontrar el lugar, en vez de hablar con ella y hacer cosas juntas, pero también viendo como ella ya empezando a subir. Bueno, podemos estar así. No podías estar así. Vale, vale. Gracias. Ya os hay donde estáis. y en un minutito elegir tres palabras o tres imágenes o tres conceptos que ronden en vuestra cabeza a raíz de las conversaciones que habéis tenido, tanto de esta como de la anterior. Las que más os gusten, las que más os llamen la atención, las más anecdóticas, tres palabras, nada más, ¿vale? De lo que haya salido, tuya o de los otros que te hayan dicho, ¿vale? Tres conceptos, tres imágenes, tres palabras, tres sustantivos, ¿vale? ¿Las tenéis? ¿Vale? Más o menos. Vale, entonces, digamos, ahora sería el siguiente paso que vamos a plantearos es que vayáis por el espacio como papagayos repitiendo esas palabras al ritmo y a la forma que queráis y encontréis a alguien que por contrario, por simil, por lo que sea, os suene bien en relación con las palabras que vosotros estáis diciendo, las que el otro está diciendo, ¿vale? Y el objetivo es encontrar a alguien que tenga, que os atraiga sus palabras por lo que sea, en relación a las vuestras o por contrario a las vuestras o por lo que fuera, ¿vale? Emparejar, ¿pero contando con las tres de ellas o hay que emparejar en una sola? Lo que tú quieras, vamos. Algo que te llame. O sea, dar una vuelta, escuchando a cada uno, por dónde van, y eliges, ¿vale? Más o menos, no elijáis todos los mismos, sino que yo os vaya colocando. Entonces, a la de tres, pues empezamos una, dos, tres. Pero decirlas, si no no, 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 no es una contradicción no no de hecho ganas bien llevaba lotería si además premiada largo recorrido y contemplación pues había alguien de que estamos negociando pareja supongo que vaya cualquiera pues con la persona con la que estáis lo que vamos a intentar construir entre esa ese dúo o trío es una pregunta formular una pregunta una pregunta que os interese no absurda sino que tenga interés aunque sea rara pero que tenga interés para vosotros y que emplee alguno de los conceptos no todos porque tienes una pregunta no muy larga sino cortita cinco o seis palabras hacer una pregunta vale construir una pregunta utilizando conceptos de los que si construir una pregunta pero gracias 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 No lo tenéis, pero no lo tenéis. Vale, vamos a dar otro paso. Buscad un sitio donde estéis con vos. Si estáis donde estáis bien, vais a tener que hacer un trabajito un poco... Pues igual de una tienda. ¿En la pareja o en la pareja? En la pareja, en la pareja. Una osa cada uno. Sí, por favor. Y la hoja, aunque sea gravoso, utilizarla entera. Vale. Los que la habéis doblado... Ah, entera. Lo que tenéis que hacer ahora para seguir este proceso, tenéis que hacer el retrato de la otra persona como paisaje. ¿Vale? No el retrato como persona, sino el retrato como paisaje. ¿Vale? Tenéis que interpretar el otro individuo o individuo que tenéis delante como si fuera un paisaje. ¿Qué paisaje sería? ¿Cómo lo puedes traducir a paisaje? Al otro. ¿Vale? Es sencillo. O sea... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues te quedas guiando de un rato, ves un poco qué es lo que te llama la atención, por dónde puedes atacar, qué es lo que te... No hace falta que suceda a otra persona, es mejor si no la conoces. Entonces, por lo que te... Y tenéis que utilizar toda la hoja, ¿vale? No es un retanito, es un paisaje, es una florecilla y eso... No. Hacer toda la hoja, ¿vale? Un paisaje. Elegir, inventar, jugar, disfrutar... Y... ¿Veis qué paisaje es otro? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. La pregunta se os olvidáis. Olvidaos de la pregunta. Bueno, ahora concentraos en el paisaje de esa hoja. ¿Pero eso no es como paisaje? ¿Y saben mirarse, eh? ¿Es algo psicológico o es solo físico? Como tú miras a los hijos. ¿Tienes libertad? ¿No te miraste tanto? Aprende, mirarse porque hay que dar mirados, eh. ¿Qué ideaste? Digamos que tenéis cinco minutos. Vale. Porque tal vez no me hagan al mismo tiempo. O sea, si es... Eh... ¿Alguien? Tienes un minuto. Gracias. ¿Está más o menos resuelto el problema? Vale, vamos a hacer unas cositas más. Desde donde estáis, más o menos, si podéis hacerlo, yo creo, os giráis hacia la pared que tengáis más cercana. ¿Vale? Ahí la vuelta, las posibilidades, tal. Y lo que os propongo ahora es que vamos a permanecer cuatro minutos observando un punto, una zona más concreta que detenteis en esa pared. A ver si atiendes, ¿no? Elige una zona, un punto, algo muy concreto de esa pared que tengas delante de las narices y te quedas cuatro minutos mirándolo, ¿vale? Intentando mantener la atención en ellos, ¿no? Lo más normal es que la cabeza se te vaya, te pongas a pensar en tus cosas. Bueno, intenta volver a esa cosa concreta que tienes ahí delante. Te voy a decir la cabeza una cárcel de created. Una cárcel, si, entre ellos, entiendo. Bueno, salió, si, igual, sí. Ahí está ahí. Dizimos. Bien. 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 Vale, vale. Y con lo que hayáis visto, ahora por la parte de atrás de esa hoja que habéis trabajado en el dibujo, apuntar dos, tres palabras que os hayan aparecido en esta observación que habéis hecho. ¿Vale? Palabras que pueden ser, yo qué sé, oreja, plátano, nariz, lo que sea, vamos, o sea, no tienen que ser palabras trascendentales. Tienen que ser, pues, cosas que os hayan aparecido que habéis visto, imágenes, pero palabras muy pretitas que hayáis podido, dos o tres. ¿Vale? Sí, viendo eso. ¿Vale? Os apuntáis ahí detrás. ¿Vale? ¿Tenéis algo? Vale. Vale, vamos a hacer un último paso. Veníos por acá, dejad las hojas ahí si queréis y veníos a hacer todos los que hay de ahí. Acordaros de lo que se trata ahora es de elegir una canción que os sepáis, que tengáis en la cabeza, ¿vale? Cualquier canción del verano, de la primavera, de los... ¿Vale? Y que vayáis canturreando vuestra canción por aquí, ¿vale? Y que a la vez puedas escuchar cuáles son las canciones que canturrean los demás. ¿Vale? Eso es todo. Canturreando una canción y escuchad qué canciones canturrean los demás. Un segundo. ¿Vale? En español, ahora sea posible. ¿Vale? Canturreando. De manera que se oiga vuestra canción, pero podéis oír las demás. ¿Vale? ¿Vale? Venga, ya. Podéis empezar. Venga. Gracias. 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 ¿Vale? Podríamos seguir, digamos que lo que estamos haciendo, ahora lo veremos luego para lo veremos un poco de todo, pero no deja de ser un proceso de obtener información, ¿vale? De rescatar información de la experiencia. En este caso, pues, soy información, te puede pasar en el metro, te puede pasar de una calle, andar por otra. ¿Vale? Podríamos hacer más, inventar más experiencias de las cuales poder sacar información. Vale. Vamos a concluir un poquito el proceso para poder entrar un poco a debatir o charlar un rato. Entonces, viene la parte difícil ahora. La idea que os propongo es, por parejas también, porque somos muchos y así, digamos, se simplifica, elijáis uno de los dibujos, ¿vale? Y lo trabajéis como un mapa conceptual, ¿vale? Como un mapa mental. Un mapa mental que os sirva para colocar los conceptos que habéis pillado por aquí y por allá, esas palabras, sean las que sean, las intentáis integrar en ese mapa mental. ¿Vale? ¿Vale? Aprovechar la forma, jugar con ello, ver en qué manera se pueden colocar de forma relacionada unas con otras o no, o de repente en una zona, eso ya cada cual, cada pareja, juega un poco con ello y construye un mapa mental integrando en esa imagen las palabras, los conceptos que han aparecido en esta pesca que hemos hecho en la observación esa y en los cantitos estos. ¿Vale? Como una palabra escrita. O si quieres hacerlo con imagen, pues eso también, lo puedes jugar con, ah mira, pues estrella, pues con una estrella. Lo puedes jugar con imagen o tal, y sí, y lo puedes jugar, digamos, de forma expresiva. De repente hay una palabra que te apetece ponerla muy grande porque funciona de esa manera mejor en ese cuadro o una muy pequeñita porque es un detallito que juega ahí, ¿vale? Jugar a construir un mapa mental en que se puedan relacionar esos conceptos que habéis obtenido de forma aleatoria. Sí, además eso casa con la mano, fíjate. Claro, lo que oculta. Sí, como algo que se... Venga, que si no se nos va. ¿Cómo vas? Final, final de este pequeño proceso. Con el mapa mental este que habéis inventado, que habéis generado, el último paso es que respondáis a la pregunta que os habéis hecho. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te gustéis? ¿Vale? 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 Que estés escuchando? Gracias. Gracias.